Magistrada, antes que nada, está junto a su esposo en una victoria más de él como profesional. Cuéntenos cómo ha sido esta temporada especialmente, en donde el hombre ha tenido que tener varios uniformes, pero al final de la jornada obtiene un campeonato más. Bueno, la verdad es que todo ha sido un reto, y primero darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, el hecho de que Audo cambie de uniforme simplemente es lo de afuera, lo de adentro permanece completamente igual. Y como yo dije anteriormente, al momento de él tener contacto con nosotros, él llega a su equipo en donde él siempre gana, y nosotros simple y sencillamente apostamos a la profesionalidad y a la responsabilidad que él impregna a cada reto que enfrenta. O sea que para nosotros, al igual que para él, todos estos retos, claro, traen mucha emoción y traen mucha ansiedad al mismo tiempo, pero confiando en lo que es él como profesional y confiando en Papá Dios, nosotros sabemos que pase una cosa a la otra, él va a ser siempre el mejor manager de todos. Sabemos sus ocupaciones, sus obligaciones en la provincia de Santo Domingo, pero esos momentos que tal vez parecían de crisis, juegos perdidos, ¿cómo usted lo tomaba usted personalmente fuera de su trabajo? ¿Qué palabras usted podía decirle aquí a su querido esposo? Bueno, que él es el mejor manager del mundo, y honestamente a veces nos veíamos, yo le preguntaba, ¿y qué sería lo que pasó, que se perdió el juego? ¿Qué se pudo haber hecho mejor? Yo, fanática, claro, intrometida, pero al final de cuentas siempre había una explicación bastante profesional que me convencía del todo, y evidentemente saber que al otro día había otro mañana y que las cosas podían hacerse mejor. Ya por último, magistrada, ¿y cómo maneja las críticas en ocasiones infundadas a través de las redes sociales hacia su esposo? Yo no necesariamente es que las manejo, simple y sencillamente yo respeto mucho a que la gente diga lo que piensa, y yo creo que de todo lo que la gente dice uno puede aprender mucho, o sea, se vea por el lado positivo o se vea por el lado negativo, siempre hay alguna reflexión positiva que uno puede hacer, y simple y sencillamente yo no tomo para nada negativo porque yo sé lo que es Audo como profesional, y partiendo de lo que yo conozco como profesional, nunca voy a tomar nada negativo en su contra. Bueno, gracias, magistrada, por su tiempo. Cuídense mucho, que pasen buena noche.